¿Qué es el programa de actividades que se ha aprobado en la provincia en salud al 61 aniversario del Triunfo de la Revolución? Así como actividades propias que se realizan en esta etapa del año, están las ferias especiales que se realizan y abarcan a todos los municipios. Este tipo de actividad tiene la característica de dos días en Bayamo, o sea los días 28 y 29, sábado y domingo, en la avenida Felino Figueredo, y en el caso de los territorios será el sábado 28. Este evento tiene la participación de todos los suministradores de la provincia. Nos estamos refiriendo al total de las empresas de la agricultura, así como el total de las empresas del Ministerio de la Industria Alimentaria. Tiene también la participación de las dos empresas pesqueras de la provincia. Y también se estarán comercializando productos del comercio, tanto mayorista como minorista, con una labor fundamental las ofertas gastronómicas. Donde también todos los servicios que presta este sector estarán presentes en esta feria en los 13 municipios. En el caso de Bayamo y Manzanillo tendrán la particularidad de que como algo novedoso estará la oferta en un área de productos exóticos, en este caso elaborados. Me estoy refiriendo a productos como el camarón, carne que habitualmente no se comercializa en esta feria a partir de la nueva forma de comercialización que tiene hoy la entidad Flor y Fauna, que tiene un restaurante que todos conocemos en Luanda y estará presente allí también en esta área, en el caso del municipio de Bayamo, con productos que ellos comercializan elaborados como la carne de búfalo, la carne vacuna, la carne de cocodrilo, de avestruz, entre otras especies exóticas que se estarán de conjunto con la gastronomía allí ofertando a la población. Debo significar que este tipo de actividad siempre tiene el propósito de comercializar algunos productos que no se producen en la provincia, como es la sardina enlatada, como es confituras que se comercializan a través de empresas nacionales, y también de otros productos que no se logran en el propio territorio y se gestionan con otras provincias. Estos productos estarán presentes, sobre todo el sábado 28. La feria tiene el objetivo del sábado, como ya es tradición, es cuando se realizan los mayores volúmenes que se comercializan. En este caso, aunque en Bayamo será sábado y domingo, siempre el sábado será, no en volumen, sino en variedad de productos, superior al domingo. Debemos significar que ninguna cifra disminuye con respecto a ferias de años anteriores que se han realizado en esta avenida. En esta avenida, la carne de cerdo supera las 100 toneladas de este producto, la venta a la población de pollo está en ese mismo orden, de sardina está por encima de las 20 toneladas. De productos del mar, entre las dos empresas pesqueras, Epigrán y Pescagrán, se alcanzan las 100 toneladas de producto entre los dos días. Y bueno, el resto de las producciones, principalmente la de la agricultura, las viandas, hortalizas, granos y frutos, tampoco es inferior a ninguna de las que se han desarrollado en esta área. Este tipo de actividad también tiene el complemento de las cadenas de tiendas, o sea, tiendas Caribe, CIME. También participan entidades del turismo como Escampismo y Palmares y también realizan comercialización principalmente de bebidas y refrescos, Artex, Laegren y otros organismos también en la moneda que estas entidades comercializan. Y por supuesto tendrá el complemento de actividades en todos los municipios, actividades culturales y deportivas con una programación que ya está aprobada y que se ha asegurado. Y también cuenta con el apoyo y las regulaciones de los organismos que están facultados para esto, como es el MININ, como es los propios cuerpos de impresión de la DIS, las regulaciones de YPF, en fin, en todos los organismos que de una forma u otra garantizan la tranquilidad ciudadana, estarán también controlando estas actividades, además del propio control que debe ejercer cada entidad que participa en la feria. Los horarios de apertura de la feria a la venta es 7 de la mañana, los dos días. En el caso del sábado tendrá la característica de que en la noche se estará realizando la cubanía también en esta área, o sea, en la plaza, lo cual es tradición ya en el municipio de Guayamé. Y vuelvo el domingo, también arrancará la venta a las 7 de la mañana y estará ya hasta la hora que concluyan la venta de todos los productos que se van a poner en función de esta actividad.